buenas tardes mis seguidores por acá nuevamente con ustedes compartiendo esta transmisión por facebook aquí en directo aquí estamos en el centro geográfico de la tierra por aquí se encuentra el obelisco aquí está la torre gracias a todas las personas que nos siguen que nos acompañan esta transmisión por acá por aquí hay mucho turista esto es en el sector de puerto lópez meta este es el tramo de villavicencio a puerto lópez la invitación es muy grande para que todas las personas que nunca han venido por acá que vengan y disfruten de estos hermosos lugares por aquí contamos con una hermosa chicas los jóvenes por aquí la gente del llano de la zona del casanare la gente de bogotá la gente de antioquia la gente de cali vamos a mostrarles la torre bueno vamos a subir la torre buenas tardes escúchame que lo enfoque en esta transmisión aquí por facebook en directo de dónde vienen ustedes de bogotá un saludo especial a la gente de bogotá de cundinamarca qué rico venir por aquí a conocer el obelisco ya sueno a la torre cierto hay que expresarle palabras a toda esa gente bella que nos ve nuestro globo terráqueo la gente que no conoce por acá el obelisco que vengan acá primera vez una bendición de dios que al menos estamos con vida y salud podemos venir a disfrutar de estos lugares hermosos saldo enviamos un mensaje a toda la gente de cundinamarca que le decimos lo maravilloso que nos ofrece dios no primero dios segundo la naturaleza toda la vida todo lo que tenemos y todo esto hermoso y el hombre que construye todo esto la inteligencia el saber del ser humano digámoslo así bueno muchas gracias permiso bueno amigos en esta transmisión aquí gracias porque nos están siguiendo por acá para que estoy con mi familia por aquí está mi tío alirio ahí está mi tío alirio tío como le parece aquí el obelisco la torre la berriondera la verdadera mejor dicho lo mejorcito la música llanera de colombia puerto lópez puerto lópez bienvenida la gente a puerto lópez se ve gente de todos los departamentos de todos los municipios del territorio nacional invitamos a todos que vengan aquí a ver el guay luis gracias buenas gracias somos contamos nueve adultos bueno vamos a subir vamos a subir el ascensor bueno mis seguidores en esta transmisión vamos a subir por acá al ascensor bueno vamos a subir bueno vamos a subir la torre el obelisco bueno bueno aquí estamos subiendo la torre centro geográfico de la tierra lo maravilloso de la naturaleza mire lo lindo que se ve lindo mire lo bonito mire lo lindo que se ve es el río lo hermoso de la naturaleza mis seguidores gracias a los que nos siguen aquí en esta transmisión llegamos se acabó el pasaje se acabó el pasaje río meta aquí alcanzamos el barrio río meta la carretera gracias gracias por favor bueno por aquí estamos subiendo las escalas por aquí vamos en compañía de varias personas luz luz aquí vamos subiendo a la parte más alta a la cima de la torre a la cima a la cima de la torre donde se divisan todos los departamentos que están así alrededor estamos en el centro de Colombia estamos en el centro de Colombia todo lo que es la zona petrolera la zona ganadera la zona de los llanos orientales estamos subiendo la parte más alta bueno amigos ya saben para que vengan y visiten estos hermosos lugares pero aquí estamos compartiendo con la familia amistades amigos llegamos a la torre la torre mirador aquí quiero mostrarles la llanura estamos cerca a puerto lópez puerto lópez meta por aquí hay una malla una malla de seguridad para que los niños no se avienten allá abajo gracias por seguirnos en este recorrido les queremos mostrar que estamos observando allá al fondo el río meta desde les decía en palabras anteriores que hay una malla que protege para tener precaución y no ir a tener un riesgo mayor cruzamos el puente allá se alcanza a cerrar el puente la música llanera nunca se olvida ni se olvidará la tradición del llano el joropo el arpa la guitarra los instrumentos de cuerda aquí observamos el obelisco la entrada del centro turístico centro geográfico de la tierra lo que comprende la zona petrolera la zona ganadera aquí estamos con la familia compartiendo todos amiguito caballero caballero me puede expresar unas palabras para acá en esta transmisión por facebook con quien tengo el gusto hola que tal muy buenas tardes tiene gusto con alexis payán ya profesional de turismo del municipio de puerto lópez meta estamos sobre la ruta amanecer llanero estamos a 47 metros de altura que es lo que mide nuestra torre mirador acá en puerto lópez en el ombligo de colombia en el centro gráfico de colombia interesante toda esa información vamos a decirle a todos nuestros seguidores y amantes de esas redes sociales y aquí en esta transmisión por facebook que nos sigan que nos acompañen por favor conéctese por favor y los invitamos para que vengan por acá bueno listo la importancia es de que nos ayuden a compartir este video de que llegue a cada una de las personas que sigan las redes sociales y la red social de aquí de nuestro amigo afilados de maio listo excelente afilados afilados de maio afilados de maio listo para que sigan afilados de maio y que ayuden a compartir la transmisión y de puerto lópez es un destino super económico vengan a puerto lópez cuando quiera la entrada es totalmente gratuita no tiene ningún costo subimos por la escalera le puedo regalar un dato tradicional son 258 escalones para subir por las escaleras así es que puerto lópez nos espera la ruta amanecer llanero y somos la ruta natural aquí en el departamento de Jairo otra cuestión muy interesante desde acá se ven los espectaculares amaneceres y atameceres llaneros al occidente que interesante espectaculares es un show de la naturaleza supremamente hermoso así es que lo invitamos a que nos visiten tenemos el ingreso a partir de las 5 y 45 de la mañana hasta las 6 y 45 no hasta las 5 y 45 de la tarde perdón así es que los esperamos en nuestra torre en el centro de Colombia y más abajo está Puerto Gaitán pueden ir a revisar y ir a mirar el avistamiento de Tondinas o del Finerro así es que tenemos producto de índole la ruta natural del departamento de Mero así es que los esperamos Puerto López muchas gracias el río el río que se ve en el fondo no sé si la cámara lo alcanzaron o casi el río Meta o río Metica ese río Meta o río Metica nace en San Martín de los Llanos en un caño llamado Camoa ese río Meta nace en un caño llamado Camoa llega hasta Puerto López el río Meta y recorre 804 kilómetros hasta llegar al Orinoco donde felizmente desemboca desde aquí de Puerto López dando embarcaciones hasta llegar a Puerto Carreño bueno muchas gracias y distribuyen para toda esa parte de este otro departamento Alexi muchas gracias disfruten esta vista panorámica de 360 grados muchas gracias muy amable gracias muy amable gracias bueno mi gente bella por acá toda la gente que nos ve de Colombia y toda Nuevo Terráqueo la invitación es muy grande para que vengan y conozcan toda esta zona la zona de la llanura la zona ganadera la zona petrolera esto es muy hermoso mi gente entonces la invitación es muy grande síganos suscríbanse y un saludo especial a toda esa gente bella que nos ve la gente que no puede venir pues ahí están las plataformas oficiales entren a las plataformas oficiales y ubiquen este plazo lugar el obelisco la torre infinidad de escalas pero también la hayas muchas gracias a todos gracias